30 segundos Y está ganando Medellín 1-0 El gol lo hizo Jesús El Chucho Murillo Golpe de cabeza Es corto el marcador Porque Medellín debería ir ganando Por lo menos 2-3 ¡Cántelo, cántelo, cántelo! ¡Cántelo, Ricaurte! ¡Ricaurte! ¡Qué fenómeno! Ricaurte de pierna izquierda Rasgón Se pegó sobre el palo izquierdo Y la pelota dentro 2-0 Liquidamos estos señores Bueno, vamos a ver Porque realmente estábamos Vamos a observar la repetición No lo viste No Féalo ahí Como tú se lo describí Papito Arrastrón sobre el palo izquierdo Listo Bueno Ya liquidado Bucaramanga Chao El mejor jugador El más regular de Independiente Medellín es Ricaurte En todos los partidos Qué bien por este muchacho Que entre otras cosas Algo tenemos que ver La federación colombiana Se hace Le hace el feo para no llamarlo A la televisión Lo tiene También le insistió Pise área Y usted le dijo Cobre tiros libres Claro Y yo le dije Aprende a jugar por vos No, no, no No aprendió Pero es que El que sabe, sabe Hay que darle consejos Claro De todas maneras Gana Medellín 2-0 Yo creo que ya se partió Le tumba un invicto Le tumba un invicto de 7 fechas seguidas 7 sin perder Venía el Bu, bu, bu Caramanga Y, 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 y Medellín llega a 6 fechas directicas Sin perder Ganando 6 salidos Como dice Osorio Bueno Premios ¿Quién ganar premios? Marquen 2-32-46-04 Y el 018-051-15 Para que participen De los premios En esta noche Vamos a entregar Los box Vamos a estar entregando Aquí, mire Ya tenemos los zapatos De Fusion Tienda Todo a crédito Y sin cuota inicial Estos espectaculares Convert Los estaremos sorteando Esta noche Entre las personas Que llamen Y participen Y también tenemos Un kit de box Sex underwear Que son Los más Deseados Ahí están Un kit de box Sex Los más deseados Y del universo Del play Aquí vamos Mire, del universo Del play Tenemos un premio Pero quiero decirles Que en el universo De ahí En Monterrey Estamos también En el centro comercial Del tranvía plaza Este, aquí Este es el Nintendo El Switch Estaremos entregando El Switch Estaremos en Este es el chip Que lo adquieren En el universo Del play En el centro comercial Monterrey Y también En el centro comercial Trambía plaza Para que lo observen Lo pueden adquirir Ahí Espectacular Universo Del play Bueno Y tengo camisetas Entre los que escriban Porque vean Las camisetas Las camisetas Las tenemos Esta noche aquí La del Atlético Nacional La estaremos entregando La camiseta Del Atlético Nacional Bonita camiseta Para que escriban Uy El Bucaramanga Que está perdiendo Con Medellín Aquí les voy a entregar Esta es la camiseta Del Bucaramanga Escriban Al superdebate Arroba Rafagol Punto com Vea Esta es la de ¿Quién? La de Sherman Cárdenas La de Sherman Neyton La de Sherman Neyton Escriban Y tengo la del Deportivo Independiente Medellín Con la que juega Visitante Esta es la del Medellín Escriban Gánese la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Y me falta una Que es la de Patriotas Esta de Patriotas La estamos regalando Tienen plazo De escribir Hasta el otro domingo Porque el otro domingo Vamos a regalar Todas las camisetas Todas las vamos a entregar El próximo domingo Escriban Al superdebate Arroba Rafagol Punto com Mientras tanto Vamos a ir Al debate Vamos a ir A la polémica Y la pregunta Antioquia La más educada Es fácil O la La pregunta De Rafagol Pensando en grande La de Rafagol Pensando en grande Es la misma pregunta Que formulamos Toda la semana Y es Pensando ¿Quién fue El primer gerente Que tuvo El líder De la ciudad De Medellín Rafagol Pensando en grande Ahí está la pregunta ¿Quién fue El primer gerente Que tuvo El líder En la ciudad De Medellín Y ahora si Nos vamos Al debate El debate Lo presentamos A nombre Del hotel Dan Carton Cuando venga Medellín Venga Al hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia La vida Es un lujo En el hotel Dan Carton Un hotel Cinco Estrellas Ese lugar Donde la variedad Es característica Ese es el lugar Donde vas Cuando vas a comprar El diamante Donde todo comenzó Bueno ¿Y dónde? ¿A dónde pide el taxi Usted? ¿A dónde, Luciano? Pues obviamente En Cotrasmede Ahí a la puerta De mi casa Sin problemas Cotrasmede Claro Esa es Cotrasmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotrasmede Bueno Corbín La nueva era Del vidrio Somos líderes innovadores En diseño Lo último Lo último Lo último Son los cielos rasos En PVC Con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corbín Estamos con Global Sport Líder en mercadeo Activación de marca Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Llámenos Contáctenos La publicidad En los estadios De Colombia La tiene Global Sport 444-6529 Y a ver Don Gustavo Osorio Esa camisa Y esa corbata Elegante De Cobelo Porque las mejores Camisas y corbatas Son De Cobelo Cobelo El almacén De las corbatas En Medellín Claro Estamos en el Centro Comercial Pioneros En el local 105-106 Cobelo A esta hora Se sigue jugando El partido ¿Qué minuto van Gustavo Osorio? 83 minutos 83 minutos Ganamos Dos goles Por cero goles De Jesús Murillo Y del crack Ricaurte Bueno Señor Osorio Le quiero decir A usted Que Le quiero decir A usted Señor Osorio Que esté Pendiente Porque pronto Viene el tercer gol Del Medellín Yo creo que sí Ahí para que lo narre En vivo y en directo Pero vamos Porque anoche Jugó Atlético Nacional Nacional perdió Dos a cero Con Caldas Curioso Nacional Tiene que jugar Tres partidos En ocho días Jugó Esta semana Con el Once Caldas Por la Copa Colombia El partido quedó Dos a dos Y Nacional Juega la final Este jueves Aquí en el Atanasio Dirardot Pero anoche Se jugó Por la Liga Águila El torneo Tenía que ganar Nacional Para haberse asegurado Pero no Perdió el partido Dos a cero Con Once Caldas Parece que Once Caldas Si entendió el mensaje Que tenía que ganar Y clasificarse De una vez Nacional Hernandarillo Herrera no A mi me preocupa Hernandarillo Es que uno le hace fuerza Para que no contraten Técnico Y en Nacional Yo creo que los directivos Esperan Y siempre le dan chance Le dan una oportunidad Pero Hernán Gana uno Pierde otro Gana uno Pierde otro Así no es Hernán Así no es Y El pudo haber priorizado Así No es que yo Primero el uno Que el dos Voy a asegurar la copa Pero el torneo Hay que asegurarlo anoche Cambio Caldas Si lo hizo El otro partido será El día jueves aquí Y hay que ganarlo Entonces está perdiendo Oportunidades grandes Que le dan Porque usted juega un partido bien Y pierde el otro Gana uno Y pierde el otro Y en estos momentos Nacional Por el torneo Lo pueden sacar Por eso había que asegurarse anoche Pero bueno Le quedan todavía dos partidos a Nacional Para que gane al menos uno Y se asegure Dentro de los ocho De Colombia Y el jueves tenemos La final de la copa Colombia Si Nacional la gana El partido va a dos Dos La serie como dice Luciano Está abierta Si Nacional gana el partido aquí El día jueves Clasifica de una A copa Libertadores de América Y tiene un título En la vitrina O no señor González Buenas noches Bienvenido Este es el hombre Que no tiene pelos en la lengua Buenas noches señor director Que va siempre de frente con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle cuántos padres Son tres moscas Luciano González Sequea Buenas noches señor director Buenas noches para todas Y para todos Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Me parece que ayer El técnico de Nacional Hizo lo correcto Lo que hace un técnico Con lógica Porque es que Nacional Tiene un partido de no retorno El próximo jueves Y varios de sus jugadores Salieron o con tarjeta roja Como el Ibelton Palacio O con resentimientos Como Aldo Como Boca Negra Etcétera Etcétera Yo le hago una pregunta A cualquier técnico Del fútbol colombiano ¿Cuál? Si a vos te dan cualquiera Si a vos te dan un equipo Con Monetti Braguieri Lenis Mafla Loaiza Duarte Lindo Ramírez Cuesta Vas a dudar De que ese equipo Es bueno y es capaz Vas a dudar Y exactamente Eso le pasó a Herrera Creyó en ellos Y dijo Bueno Alvededor de estos tipos Que cobran Muy duro En Nacional Que cobran bastante Voy a dar la opción A unos chicos Y resulta que los únicos Que respondieron ayer Fueron los chicos Reyes Perea Y Palacio Los únicos que Intentaron responder A la confianza Del técnico Lo que pasa es que Él no esperaba En la traición Porque es Una traición De un hombre Como Lenis Que ha sido Todo el año Objeto y blanco De Andis Con la hinchada De Atlético Nacional Y él le quiso La oportunidad Es a Lenis Un tipo que tiene Cartel Que tiene recorrido Que tiene Bagaje Que tiene oficio En el fútbol Para que este tipo Juegue de esa manera Es que ayer Me parece Que ya hay Contratos Que se han liquidado Como cuáles A ver Lenis A la cabeza de todos Lejos Mafla También Loaiza También Y yo creo Que hay unos Como los dos Argentinos Que yo no sé Aunque a mí me parece Que Braguiera y Monetti Son dos hombres Pues que Han tenido problemas Con Atlético Nacional Desde que se le fue El técnico al Mirón Pero son hombres Que también Tienen finales De copas Tienen finales Encima Y hay uno Que está en Salmuera Y que si no Entiende Lo que es También le va a Tender que rescindir El contrato Y que vuelva Leones O vuelva En Vigado O vaya Para Chicó El Indio Ramírez Es que ayer Herrera escogió La nómina Creyendo Que esta gente Era capaz Y en la cancha No fueron capaces En la cancha Jugaron con una pereza Con una desidia Con una sinvergüenza Que es ser sinvergüenza Que es ser de vergüenza Y si yo me llamo Lenis Tengo un nombre Que he hecho Y lo tiro por la borda Jugando con displicencia Soy sinvergüenza Si yo me llamo Mafla Que llegó a Nacional Con mucho cartel Y lo tiro por la borda Soy sinvergüenza Entonces yo no culpo Tanto relayer Y es lógico Primero Lo que no tiene Retorno Al partido del jueves Y después La clasificación Yo creo que no es tan complicada Cuando en el rentado Hay equipos Como Bucaramanga Y es que punteando El campeonato Y como la equidad Y como el Caldas Etcétera Etcétera Bueno Es cierto Hay mucha menuda ahí Entre los ocho de Colombia Todavía Que se filtra Don Gustavo Osorio ¿Cuánto falta Para que termine el partido? Falta Un minuto Un minuto más Lo que adiciona El árbitro Carlos Ortega Que entre otras cosas Dejó de pitar Un penalazo Comenzando el partido A Germán Ezequiel Cano Cuando lo abrazaron Del estómago Y eso que yo sepa Eso es falta Pero el árbitro Del partido No lo dio Si es en el mes de septiembre Usted cree que eso es De amor y amistad Pero si estamos en octubre No creo A ver Bueno Aquí se salvó Bucaramanga Del tercero La realidad Yo enseguida Voy a decir Voy a decir algo De lo que acabo de escuchar Del señor González Porque me parece Un alcahueta único Un alcahuete único Un alcahuete único Un alcahuete único No, no, no No te voy a dar interpelación No te voy a dar interpelación Un alcahuete único Un alcahuete único Un alcahuete único Como que el técnico Hace la embarrada Que no hace ningún técnico En el mundo Parece un técnico De ponifútbol, hermano Cambiar los once guardias Es que Le pregunto a Herrera Estás clasificado Estás clasificado Estás clasificado Eso lo hace uno Cuando está clasificado Y sobrado en puntos No lo hace No lo hace Cuando no está clasificado Ocupate de lo tuyo No lo hace No lo mío Ocupate de lo tuyo Lo mío está ahora Lo mío está ahora Viejo, viejo Lo mío está ahora Estoy clasificado No tengo problema Estoy clasificado El problema es tuyo El problema es tuyo Estás eliminado Estás eliminado a esta hora Yo sí tengo problemas Te veo eliminado Con un técnico así Yo de usted Estaría pidiendo La cabeza hoy de Herrera Porque le quedó Muy grande el equipo Le quedó muy grande el equipo Le quedó grande el equipo Pero mi problema Pero mi problema No es ese 18 de 18 6 de 6 6 partidos al hilo ¿Qué le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tomarme una agüita postobón A ver Bueno Está la hinchada Nacional pendiente Lo que vos digas No seas indigno No te ocupes de nosotros Que no te necesitamos Para nada Indigno Yo no me ocupo Para mí Medellín Es un equipo Del cual no me ocupo Ocupate vos De lo tuyo Baila Festeja Pero vas a pedirlo Olímpicamente Y descaradamente La cabeza de nuestro técnico No pregues Ponete serio Ponete serio Todos 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 Los que te escucharon anoche Pedían la cabeza Porque vos transmitiste Por rafagol.com Yo no la pedí Yo no la pedí Y transmitiste por Facebook Live Y todos Los que te escucharon anoche Pedían la cabeza a Herrera Lo vi Lo leí ¿Qué tal vez te pidiendo cabezas? Es que no es que me contaron ¿Qué tal vez? No es que me contaron ¿Qué tal vez te pidiendo cabezas? Es que me contaron No, no Si es que me contaron No, no No, no No, no No es mi palabra de mí Ahora le doy la palabra Ahora le doy la palabra Ah, pues yo tengo derecho a replicalismo Sí, señor Tengo derecho a replicalismo La tarjeta porque si no la saco yo Tengo derecho a replicalismo Ah, oiga eso Tengo la roja Oiga eso Amarilla por usted Y amarilla por usted No hay autoridad aquí Para los dos amonestados La próxima es roja Y aquí la traje Mira, nosotros Estamos tranquilos en el campeonato Acá atrás de la roja Un equipo que haga 18 de 18 Es porque ha hecho buena campaña Y ha repuntado Porque el técnico A partir de la fecha 12 Encontró Se demoró mucho Para encontrar la nominatipo Pero la encontró Y hoy Medellín Y hoy Medellín juega bien Y bonito Bien y bonito Juega hoy Independiente Medellín Y por eso hoy Subió la asistencia Y me gusta que haya subido la asistencia Para motivar al dueño Al que le hacen plantones Y lo tratan como un trapo Como un trapo sucio Cuando Empezando por vos Por mí Empezando por vos Desde que Ya le dije a usted Le doy la palabra ahora No, no, no Empezando por él No, no, no Silencio A ver, termine No, no, no Es que, es que mire Primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Nunca lo atacas Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Porque, mire Ni siquiera sabe de qué estoy hablando Él piensa que estoy hablando del técnico Estoy hablando de Raúl Giraldo Estoy hablando de Raúl Giraldo Terminó el partido Terminó Eso, terminó el partido Bien, Medellín Que le duele a González Y le duele a muchos No, me duele mucho Ganamos, me duele 32 puntos Y estamos clasificados Clasificados A la liguilla final El problema es de otros Y entonces Para motivar Al hombre que pone el billete Que es el único que pone el billete En Independiente Medellín Porque es muy fácil Ir al estadio y decir Hay que dejar a Cano Hay que dejar a Ricard Hay que contratar cuatro jugadores más Para la Copa Libertadores No, señores También hay que colaborar E ir al estadio Y yo creo que la gente hoy Respondió Por eso, don Raúl Está motivado Bueno, a ver, don Augusto Velosa Buenas noches Bienvenido al debate Hola compañeros televidentes ¿Qué tal? Rápidamente unas informaciones Así que está rápida ¿No? El descenso del Chico Que le hace compañía Leones Nuevo descenso En el fútbol colombiano profesional Otro técnico Número 11 Que renuncia O lo saca Mejor lo sacan A Flavio Robato El técnico Del conjunto de Jaguares Hoy El diario Marca Desde España Confirma que Wilmer Barrios Es el más cercano Para ser contratado Por el Real Madrid Que hoy lo ha vapuleado El Barcelona ¿No? Lo humilló el Barcelona Al Real Madrid Cinco goles a uno Y Radio Continental De la Argentina Dice que como Fernando Quintero Ha recibido una oferta O mejor El equipo del River Del fútbol chino Impresionante De que River Que River no podía Decirle no Igual A esa super oferta Del fútbol exótico Chino Y Marlon Moreno Después de dos años y medio Volvió a marcar su golcito Bueno y entonces Después de dos años y medio Después de dos años y medio La ciudad nacional Espera que digas que la cabeza de Herrera Bueno Que tan raro Ah me quiere escucharla El escuadrón pidiendo la cabeza de Herrera Con mucho gusto Dejen de ser calabríos Sinvergüenzas Hombre no se metan Pero todas las veces que yo Empiezo a hablar hermano A ti métese Ah ya hay noticias Ya hay noticias Ya hay noticias Pero no sabía ninguna de esas noticias Te estoy empapando a ti Si me estás empapando Claro Bueno Lo otro Que no sea lo de Herrera Lo de Londrinas de Colombia Que se sentía clasificado Hace cambios Y mire lo que le sucedió a Colombia En Londrinas Ese es tu deseo Contra Ese es tu deseo En una En un hecho Muy similar De tomar determinaciones Folclóricas Y estoy de acuerdo con Osorio Ay no ¿Por qué tenía que cambiar Once jugadores? Felicito Que González dice No Osorio estoy de acuerdo Con vos Ay no Osorio estoy de acuerdo Con vos Osorio No me lo veas apelar No me lo apelar De la punta del dedo Este jugador Entonces estos tres jugadorcitos No podían jugar con Nacional El siguiente partido Tres jugadores No Once González Estoy de acuerdo Que no podía ser Semejante al que Agüetería Decir Y aceptar lo que Herrera Hizo en la ciudad de Manizales Como el otro equipo Que no tiene tanta nómina Que no tiene su presencia Tú lo has dicho No tiene nómina No, no Pero pudo repetir Tranquilamente Se desgastaron Se desgastaron Vamos a ver ¿Cómo le va aquí el jueves? Pues los jugadores Del Carta de Manizales Grave error De Hernandero Herrera Indudablemente Y del Medellín Sí, mire Volvimos a ver Un primer tiempo espectacular Que lo pudimos ver En vivo y en directo Del estadio Nos tocó venir acá A ver Rematarlo por televisión En un primer partido Ay hombre Bucaramanga Que era líder Vino a llegarle al Medellín Sobre el minuto 31 Primero de llegar al Bucaramanga Única en el primer tiempo Realmente un muy buen partido Del Medellín Felicitaciones Mi estimado profesor Zambrano Bueno Juan Diego Rolla Buenas noches Bienvenido ¿Usted está de acuerdo Con González? Buenas noches Claro No vuelve a participar En este programa Donde no esté de acuerdo Con González Pero déjalo hablar Pues siquiera Este señor Pero aquí está Este tipo pues Déjalo hablar siquiera No ¿Qué? No, no A mí me voy a dar Te le echo a repetir No me da Y este man Enseguida le doy Enseguida le doy Yo le saco amarilla No, no es amarilla Tengo la roja Ah, no No pues Ya me voy Ya me voy Me voy Me voy ¿O qué? Me voy ya Si ustedes quieren ir ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Si ustedes quieren ir Se van A ver si podemos Bueno Hablamos un poquito de Nacional El tema De la pregunta que usted me hace Señor director Sobre si estoy de acuerdo O no con lo de Luciano Yo si estoy de acuerdo Con el tema de Hernándar y Guerrera Hernándar y Guerrera Toma una decisión Que me parece equivocada En el aspecto De cambiar todo el equipo Hace Ojo que hay jugadores Que tuvieron problemas físicos Por eso no pudieron estar En ese equipo titular Y creo que ya hay jugadores Que se les vencieron los plazos Hombre por el amor de Dios No más Lenis No más Lenis Ya No quiere jugar en Nacional Ustedes lo vieron ayer Caminando la cancha No le marcaba pase A ninguno de los volantes De jugadores Los jugadores jóvenes Tratando de hacer De Prácticamente de tripas Corazón como se dice Popularmente Y no había por donde Y jugadores disparados Sin marcar línea Entonces era muy complicado Para Para este tema Y creo que ya no más Se le venció ese plazo Al señor Lenis Creo que ya no más No se queme más Profesor Hernandarío Guerrera Con este jugador Y creo que el próximo jueves Es el punto clave Para conseguir Ese Copacopa Libertadores Y tener un 50% Del semestre salvado En Estratético Nacional Porque consiguiendo Ese título Creo que está Da un paso muy amplio El técnico Hernandarío Para también buscar Clasificarse A la final del fútbol colombiano Que me parece Que no está tan complejo Es que son cuatro puntos Que distancian a Nacional De la clasificación Y se está haciendo un drama Porque se empleó Un equipo muy suplente Para el partido anterior Caracas utilizó El mismo equipo Utilizó el mismo equipo Que tuvo el día jueves Aquí en este partido Lo utilizó Nacional Vario por algunos temas De elección Y darle descanso A otros Pero el laboratorio No sirvió Pero mire que todavía Matemáticamente Las cuentas Dan cuatro puntos Cuatro puntos faltan Para que Nacional Entonces me parece Que tampoco es Para armar tanto drama Y tener en cuenta De que El sí Jugadores Que ya Plazos vencidos En Estratético Nacional Hoy ha ganado Bien Medellín Ha jugado un buen partido Sigue en ascenso Jugadores en muy buen nivel Lo que se pedía Hace rato Y la paciencia Que pidió el técnico Octavio Zambrano Ya se está reflejando En los hinchas Hoy llegaron Mucho más cantidad De hinchas al estadio A apoyar este equipo En este muy buen partido Hoy sí ganaba Bucaramanga Era líder del torneo Pero Medellín Truncó su aspiración Por el ritmo ascendente Que llega El equipo De Octavio Zambrano Rafa Goy Bueno muchas gracias Seguimos saludando El gitano del sabor Buenas noches Que elegancia gitano Buenas noches mi querido Rafa Buenas noches amigos Televidente Hombre Mi querido Doctor Arroyave Así sea medio punto En el fútbol Hay que jugarlo Agnarlo Ese cuentecito Que apenas me faltan Tres partidos Partido y medio Hay que sacar jugadores Del hospital Para que jueguen Yo voy a hacer claro Y es un criterio Que le pido por favor No me lo vayan a tirar Por el piso Desde el primer momento En que el señor Herrera Salió Con la nómina Que llevaba A la ciudad de Manizal Se vio Que no llevaba Intenciones De hacer fútbol allá Y esto Y esto Fue tomado Como un irrespeto Lo digo Como en alguna oportunidad Lo dije Creo que es con el mismo nacional Claro pues Que se va a jugar Ya clasificado Con una nómina Con una nómina De vergüenza Y hombre El fútbol Es de respeto Es una entidad Para la cual Los hinchas Pagan Para ver el espectáculo Y mucho más Cuando yo voy De visitante Y se supone Que la categoría Que tengo Debo mostrarla En el terreno de juego Porque para eso Pagan los hinchas Pero no se puede Tomar en cuenta Es que no Es que yo tengo Tres puntos Por ganar Y es muy probable Es muy probable Que Que De los tres puntos Los gane Y que si no los gana Que tal Si le falta El puntico ese Para clasificar Es grande la pérdida Y yo digo Aquí me reitero Fue irrespetuosa La presentación Del señor Herrera Y sus muchachos Fue un irrespeto Al fútbol Y no se puede Bajo ningún criterio Bajo ningún concepto Admitir Este tipo De dilaciones No Es que Porque es que Tengo otro compromiso ¿Cómo que tengo Otro compromiso? De manera que El contendor ayer El once Si podía jugar fútbol A sabienda De que tenía Que tiene otro partido Pendiente Y con la misma nómina Que jugó el jueves Pero por amor a Dios ¿En qué país estamos? ¿Qué estamos haciendo? El señor Herrera No hizo absolutamente nada Por el partido Ante el once caldas Fue desprofeso A perder el partido Y respetando En gran medida No solamente A los hinchadas Allá sino a la hinchada Atletico Nacional Que vieron como De manera descarada Han perdido un partido Que tenían que haber Hecho lo posible Hombre por Dios Un empate Como yo lo había logrado Y del deportivo Independiente Jugando sabroso Sabroso O a quien no le está gustando Lo que Medina está haciendo Ese es el fútbol Que el fútbol Es de enjundia Es de entrega Es de rompe Jugamos Es a ganar Que hombre Las circunstancias Nos dejan En un empate O ya o por B Perdimos un partido Pero jugando fútbol Estas son las cosas Hay que tomar En consideración Cosense El super Lo mejor Es esa frase Bueno González le voy a dar La palabra Y voy a comerciales Deme la palabra Osorio Le está pidiendo La cabeza A nuestro técnico Así como pidió La cabeza Del dele Es que uno Tiene que ser Cara dura Para ir a la casa ajena Con las mismas Exigencias Que le hice A mi técnico Que ahora está En las nubes No es que Igual De la misma manera De la misma manera Como le pidió La cabeza Oye Pero pidiendo Cabeza De cuando acá Osorio pide Cabezas El Nacional De la misma manera Como pedí aquí Publicamente De la cabeza Del señor Zambrano Que la pedía Todos los días A mañana Tarde y noche Que apoyó el plantón En contra del señor Giraldo Y ahora viene Como el gran héroe Hay que echar a Herrera De Nacional Hay que apoyar A Don Raúl Apoyó el plantón Contra Don Raúl Pedía la cabeza Del señor Zambrano Y va a aplicar La misma formulita De él La misma formulita Del Taimadas En Nacional Te equivocates De puerta Tocate en la puerta Que no te interesa Menos mal Menos mal Menos mal Que los televidentes Saben ver Y escuchar Saben ver Y escuchar Y saben que pasó El día del plantón Saben que pasó El día del plantón Que la fiesta De los hinchas Que sabían a la cabeza Voy a esta pausa Y ya regreso Con ustedes Claro que saben ver Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande Grandes Peludos Criollos Salvajes O muy tiernos Nuestros mejores amigos Pueden parecer muy diferentes Y si algo tienen en común Es nuestro amor por ellos Por eso Debes vacunar a tu mascota Contra la rabia Para cuidar su salud Y la nuestra Llévalos al puesto De vacunación De tu municipio Esta es también Una forma de mostrarles Tu cariño Amarlos es tan fácil Como vacunarlos Secretaría Seccional De Salud y Protección Social De Antioquia Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles De corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Cootransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir En el campo La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Universo del Play Venta de videojuegos Reparación de todas las consolas Todo en PS4 PS3 Xbox Y Nintendo Trae tu consola usada Como parte de pago Y llévate otra Totalmente nueva Te esperamos En el Centro Comercial Transvía Plaza Local 181 Y en el Centro Comercial Monterrey Local 51 Vengan Los esperamos La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta De pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno Retornamos al Superdebate Los TV más polémicos del día Bueno Hablamos con El presidente El nuevo presidente Del Deportivo Independiente Medellín El doctor Michael Gil Gómez 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 Es el nuevo presidente Del Deportivo Independiente Medellín Y le hemos entregado Hoy Queríamos hacer lo mismo Que hicimos con el técnico Del equipo atlético nacional En días pasados Con el presidente Con el presidente Del nacional Hoy al presidente Del Medellín Y Don Elkin Labo Habló Ahora sí En el juego Medellín-Bucaramanga Con el presidente Don Elkin Labo Bueno Ya vamos a estar entonces Con su presidente Señor Osorio Que Desde que él inició Ha ganado todos los partidos Va en racha Sí Ha estado en la ganadora El nuevo presidente De Independiente Medellín Y Las ejecutorias No han sido muchas Pero Se ve Que el hombre Está trabajando Por la causa roja Porque le quedaba muy difícil A Don Raúl Giraldo Ser el dueño Hacer todo Y por eso Delegó Delega funciones En un hombre Que es clave En una institución Como es El presidente Que es el que Tiene que tener contactos Con los demás Presidentes de los clubes Tener contacto Con la Di Mayor Quejarse De los malos arbitrajes Hay muchas cosas En las cuales Tiene que Trabajar El presidente De una institución Y su primera gran reunión Y trascendental La empezó a hacer El viernes Con el representante De Germán Ezequiel Cano Con el empresario argentino Constanzo Para ver Cómo llegan A esa tratativa De que Cano Se quede en el medino Y lo mismo Y lo mismo Con el representante Va a empezar A hacer las reuniones Con el representante De Andrés Ricaurte Que tiene También ofertas Del fútbol internacional Sobre todo Del fútbol argentino Están pidiendo Están pidiendo El 14 Por eso Lo que pide Germán Ezequiel Cano Incremento En este momento Yo creo que es justo Es justo Un aumento Salarial Aparte Por lo que ha hecho Él con Independiente Medellín Bueno A ver Indíqueme A ver Señor Coordinador Que tengo ¿Cómo? Está listo La Vo Bueno Vamos al Atanasio Con La Vo Y Andrés Cuello Núñez El charrúa Porque ha terminado El partido En vivo En directo Desde la Atanasio Donetkin La Vo Y el charrúa Buenas noches A ver La Vo Lo escuchamos Uno Dos Tres Chajable Estamos a través De La Voz Del Río Grande Que sobra Claridad También En vivo En directo Buenas noches Don Rafa Gol Linares Hola Don Rafa Gol Buenas noches El saludo Muy cordial Para usted Para mis compañeros De la mesa Televidentes ¿Cómo me va Señor? Muy bien Le recordamos A los televidentes La pregunta De Pensando en Grande ¿Quién fue el primer Director Que tuvo el Inter Medellín A propósito De los 25 años De existencia Acabamos de observar Un muy buen partido De Independiente Medellín Excelente El primer tiempo Me parece que en el segundo Le entregó el balón Un bache Para Medellín Al Bucaramanga Pero no supo El equipo Utilizar Bien la número 5 Y Medellín Con Andréo Ricaurte Que fue la figura De la cancha Marcó un soberbio Segundo gol Gana el equipo Rojo De Antioquia 6 de 6 Acumula Independiente Medellín jugando bien Y con jugadores Que han mejorado Futbolísticamente Porque Chucho Murillo Figura del primer tiempo Viene en defensa Y aportó un espectacular gol En el primer tiempo Hoy no apareció Cano El goleador Que siempre aparece En los momentos difíciles Pero apareció Murillo Con un cabezazo Realmente muy importante Para descolocar Para Quiero Aguirre Y el 1 a 0 En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Una definición exquisita De Recaurte Que afuera del área Le pedíamos que rematara Y remató La pelota contra el parante Izquierdo Inatajable Para James Aguirre Un golazo De Recaurte Y el 2 a 0 Que le dio La total victoria Al equipo rojo Aquí en el atraso Ginerón Ante un excelente Marco de público Créanme que en la noche Se hizo roja Azul y blanca Rojo y azul Cantaron un poco Más de 23 mil Espectadores Charrua Pero yo vi más gente Yo vi más de 30 mil En el estadio Atanasio Girardot La gente salió feliz Salió emocionada Y sobre todo Porque este independiente Reyendo Rafa Gola Y Televidentes En un momento justo Y rendimiento Va hacia arriba Porque vamos a terminar En dos jornadas La primera parte Del campeonato Y de una vez Los cuartos de final Donde son Los mata-mata Para establecer El campeón del fútbol También hay que destacar La gran atacada De David González En el segundo tiempo El partido Ya estaba 2 a 0 A favor de Medellín Pero dentro de la área Gira Michael Rahel Contra el palo David González Evita lo que sería El descuento Y quizás darle Una foto de incertidumbre Al final del partido Pero fue una Tajada impresionante De David González Que demostró la seguridad Que tiene el gigante Del arco del rojo Es que David González Se estiró Tapo muy bien Y creo que fue La única opción Del equipo visitante Y hay que darle mérito A Medellín Ante la revelación Del campeonato Que ha sido Bucaramanga Porque venía ganando Todos los compromisos Venía muy bien Y Medellín Lo supo frenar Le ganó Y no le anotaron Goles al equipo Y creo que acertó También Octavio Zambrano En los cambios Ganó bien Medellín Dos a cero Podía haber sido Por más Bucaramanga La verdad No exigió demasiado Al arco defendido Por David González Don Rafa Golinares Aquí desde el estadio Atanasio Girardot En vivo y en directo Después de transmitir A través de los 910 La voz del Río Grande 1020 Emisora Claridad Y a través del Fake Fly Todas las incidencias De este compromiso Y el segundo tiempo Señor Que lo narró usted Exactamente Estamos Le damos el retorno A ustedes Ahí en la Antioquia Seguimos como siempre En el Super Levanta En este ida y vuelta Estamos aquí En el Atanasio Girardot Bueno muy bien Al charrúa Andrés Covino Para Unelquil La voz En el Atanasio Vamos sacando conclusiones Primero Saquemos las conclusiones De Nacional Porque Nacional juega El partido decisivo No González dice Que Nacional Perfecto Le pido el favor Todo bien Todo perfecto En Nacional No pasa nada Voy a sacar conclusiones Le pido el favor Que respete Y se cae Señor González Porque viene un partido Que es trascendental El jueves De título De vuelta olímpica Y de Copa Libertadores Pues claro Y en ese partido Trascendental Estamos pensando Primero ese partido Trascendental Y lo de ayer Ya hay contratos Que no se pueden Renovar En Nacional Y lo de ayer Como lección Para Hernán No confíes En estos jugadores Que tenés Porque muchos No quieren jugar En la verde O con la verde Mejor No es de confiar O no confiar Es que Hay peor ciego Que el que no quiere ver Hombre En qué técnico O a qué técnico Se le ocurre hacer 11 cambios Para un partido Cuando no está clasificado Yo no puedo dejar Para mañana Lo que puedo hacer hoy Olvídese de eso Esa es una frase De nuestros abuelos Que se cumple a rajatabla Porque Ya Nacional Tiene que Jugar contra Equidad Ya le ganó Y después con Leones Y Leones el muy malo Pero ya le ganó Hombre Tenía que clasificar ayer Ganándole a 11 caldas Así de sencillo Por eso el técnico Tendría que irse hoy Presentar Presentar La carta de pronuncia Presentar la carta hoy Porque le quedó grande El equipo No lo dice González Lo digo yo Que voy de frente Como debería irse Zambrano Que le pediste la cabeza 6 meses Ese señor Se rebajó el sueldo No tiene vergüenza Se rebajó el sueldo Lo tienen que echar No tiene nada que decir Exactamente Ahora vas a coger con Herrera Mamola Mamola Con Herrera no Mamola Así yo Como le pediste la cabeza A tu técnico Ahora te acomodas A Herrera no lo toques Que no tienes nada que ver No lo grave Es que te paran tantas bolas En Nacional Que a Herrera lo echan el jueves Así sea campeón Ya hay técnico en Nacional Así será Zambrano seguramente A quien echó el Medi Y por pararte bolas a vos Seguramente Como te pararon bolas con Zambrano Te pararán bolas con Herrera Seguramente Augusto Después de ver el partido de ayer de Nacional Uno saca una conclusión Que no es como en otras épocas Que uno dice Nacional tiene dos nóminas Y altamente competitivas La nómina de ayer no es competitiva A mí me parece que Nacional Tiene mejores jugadores prestados Y que tendrá que regresar En el mes de diciembre Que muchos de los que estuvieron ayer Representando al Atlético Nacional En el estadio de Manizales Bueno decía el doctor Francisco Maturana García Que perder es ganar un poco Por ejemplo el nivel de los juveniles Que utilizó el muchacho Andrés Reyes Hayen Palacios Andrés Perea Me parece que lo dejaron En un nivel altísimo Lo dejaron ahí para que tenga en cuenta Al técnico Que llegue O si sigue en Andarigo Herrera Que estos jugadores Le pueden dar una mano importante Hombre Nacional Tiene buen equipo Muchachos Lo que no ha podido El señor Herrera Es hacer sincronía No ha podido Amoldar equipo Que es lo fundamental Que es sincronía Hola Ilustrame No se puede definitivamente Jugar cada quien Por lo de él Para cada quien hacer Lo que le dé la gana En el terreno de juego Si no se sincronizan Si no hay Llaves En el terreno de juego No vamos a ver fútbol Nunca en el equipo Y ese es un problema Bueno muchas gracias Gitano Y vamos a hacer esta pausa Comercial La pausa La hacemos A nombre De Fusion Tienda Donde usted encuentra Las mejores marcas Los mejores zapatos De ese estilo Este para damas Esta que Ni mandado a ser Para la elegancia Bueno también Este Que podría ser Por la campaña En contra del cáncer de seno Este colores Psicodélicos Para las jóvenes En Colombia Y en el mundo Converse clásico Colores vivos Para ellas Para que luzcan jóvenes Y cómodas Fusion Tienda Todo a crédito Sin cuota inicial Fusion Tienda El mundo En tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Bueno ya estamos A esta hora Unifrenos Usted Donde es que lleva su auto Señor Juan Diego A Unifrenos Donde me hacen El mejor mantenimiento De mi vehículo Y voy ahí a San Juan Con la 70 Donde está el mejor lugar Para tener mi vehículo En óptimas condiciones Ahí está entonces Unifrenos ¿Dónde? En San Juan Con la 70 Y estamos con Corvín La nueva era del vidrio Lo último En cielo raso En PVC Oígame Cielo raso En PVC Con tecnología De punta Llámenos 444-0620 De Corvín Y seguimos con la elegancia Porque este programa Y la gente elegante Como el cirujano Vea que camisa Que corbata Cirujano El almacén El almacén de las camisas Y las corbatas En Medellín Cobelo Indudablemente Y no es cobala Además en Cobelo Tenemos accesorios Mancornas Pizacortas Tenemos también cargaderas Bueno Todos los accesorios En el centro comercial Pionero local 105-106 Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande La mentira La mentira Coloca Óptica Santa Laura Tu misión Es nuestra misión Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior El Fundo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo A campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-70-71 Evolucionamos tus ideas El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños Empresos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Sigue viendo El super debate Por tele Antioquia TV en grande Proseguimos en el super debate Los temas polémicos Del día Estamos hablando Del presidente De Medellín El doctor Michael Gil Gómez Y Don Labo lo tuvo Y habló con él Y le hizo Todas las intenciones Don Elkin Labo Figura de la cancha Excel Tienda Donde consigue Los mejores tenis Zapatos Todo a crédito Sin cuenta inicial Y es para el presidente De Independiente Medellín Queremos motivar La dirigencia Del equipo rojo De Antioquia Porque ha llegado Y Medellín Ha venido ganando Don Michael Gil ¿Cómo me le va? Bienvenido al Gana Equipo Rafa Golinares Y queremos Rendirle un homenaje Y motivarlo En esa dirigencia Del equipo rojo A ustedes Muchísimas gracias La verdad que este homenaje Lo recibe el nombre En la hinchada Y claramente los jugadores Que son los que dejan la piel En la cancha Aquí le entregamos Estos espectaculares Converse All Star ¿Usted cuánto calza? Diez Diez Ah usted es pie Pie bien Pie bien Pie bien Muy bien Bueno señor ¿Qué piensa De su llegada a Medellín? ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Por qué esta nota Se hace antes del partido Ante Bucaramanga Pero de 5 a 5 Ha venido ganando el equipo? Pues la verdad es que Me han recibido muy bien Encontrado una institución Que tiene mucha mística De trabajo Y mucho amor Y respeto Por un equipo Como el Deportivo Independiente Medellín De 105 años de historia Hay muchas oportunidades Que continuaremos Concretando y creciendo Y trabajando Con mucha seriedad Y respeto Por el equipo Por la institución Y claramente Por la hinchada Que bueno hacer esta nota Con estos niños poderosos ¿Quién es el jugador Más deseado del partido? Hoy es el presidente Sí, el presidente En Medellín Señoras y señores El más deseado Sex Underwear Presidente Porque un buen presidente También debe andar cómodo ¿Cierto? Ahí hay unos boxers Un kit familiar Y un kit deportivo Para que esté cómodo A ustedes Muchísimas gracias De nuevo En nombre de la hinchada Y en nombre de los jugadores Muchísimas gracias Presidente ¿Cano se va a quedar? Estamos trabajando En ese proceso El deseo del equipo Es que él se quede La institución quiere que se quede El jugador lo ha manifestado Hemos hecho ya apertura Las conversaciones Con su empresario El proceso es Se abre Se discute Y finalmente hay un cierre Hoy estamos ya en la apertura Y estamos conversando En el tema ¿Y Ricaurte? Igual Es un jugador que se viene Desarrollando muy bien En el Medellín Que sabemos que tiene futuro Y que está siendo grande Queremos que se quede Y continúe con el equipo Vamos a trabajar para ello ¿Cómo encontró La parte económica del equipo? Hay complejidad Claramente la sostenibilidad Económica No está hoy El ejercicio hay que hacerlo Lo vamos a trabajar Con mucha seriedad Y mucho respeto Pero ahí está el reto Y el reto es Respetando esta institución Y manteniéndola Para que siga siendo historia Grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión Le entrega este trofeo Señor ¿Dónde lo va a poner? Hombre Por supuesto Donde lo podamos exhibir En las oficinas del Medellín Allá estará Para que todas las personas Que entren Lo puedan observar Y lo hacemos Con mucho orgullo En nombre de la hinchada Y en nombre de los jugadores Muchísimas gracias ¿Qué piensa de estos niños poderosos Que vienen al estadio? Ellos son el futuro Estos son nuestros futuros hinchas Y son los héroes de la noche Son ellos Un aplauso para ustedes Muchachos Hombre Los niños poderosos En la figura de la cancha Que Dios lo bendiga A ustedes Una buena noche Muchísimas gracias Y los esperamos Sigan viniendo al estadio Y el fútbol se vive en el estadio Aquí hacemos cosas diferentes Porque este es el superdebate Número uno en sintonía Bueno, sí Gracias a Don Elkin Davó Y precisamente Ya tenemos La asistencia Hoy en el Atanasio Virardot ¿Cuál es el equipo Más taquillero La plaza Más taquillera del fútbol Y todos los resultados De la jornada Con el hombro del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Arbeláez Buenas noches Rafa Guilherme Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 17 Del campeonato colombiano Regular presidencia de público En los estudios del país La principal estuvo En Medellín esta noche Con 23.174 espectadores Sigue Gustavo Tranquilo 23.174 espectadores La segunda en Barranquilla Con 17.627 Y la tercera en Bogotá Con 15.880 espectadores Los resultados De la fecha número 17 Boyacá Chico 1 Pasto 1 Itagüileones 0 Santa Fe 2 Cali 4 Jaguares 0 Río Negro Águilas 1 Petrolera 0 Millonarios 1 Tolima 1 Los otros resultados Fecha número 17 Del campeonato colombiano América 2 Río Negro Águilas 1 Nacional 1 Junior 0 No son los resultados Anteriores Bueno, seguimos Hablando De la tabla De posiciones Primero Equidad 35 Segundo Tolima 33 Tercero 11 Caldas 32 Cuarto Medellín 32 Quinto Bucaramanga 32 Sexto Junior 29 Séptimo Nacional 28 Octavo Río Negro Águilas 28 Noveno Cali 26 10 Para Santa Fe Con 25 La casilla 11 En el campeonato Colombiano Está de la siguiente manera Número 18 Medellín Y subió Bueno, tenemos la pregunta de Rafa Gol Pensando Grande Estaba pendiente desde la semana pasada ¿Cuál fue el primer gerente que tuvo el Inter Medellín? La respuesta la tiene hoy el alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, buenas noches alcalde, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ¿qué tal pues Rafa Gol? Un abrazo para todos, miren el primer gerente del Inder hace 25 años fue Sergio Betancur y 25 años después quien está gerente hoy es Daniel, o sea que ahí vamos a estar conectados con ustedes. 25 años, 25 años de celebración del Inder y esto es pensando en grande, venga alcalde para que despida la nota, hombre, alcalde hace 25 años, usted está muy chiquito. Bueno, pues hermano, imagínese que hace 25 años yo estaba saliendo del colegio, 1993 salía del gimnasio Los Alcázares. ¿Qué época complicada para la ciudad? Mire Labo y a los amigos de Rafa Gol, una cosa muy importante, mire como en los momentos más duros de ciudad surgieron las mejores iniciativas, como en momentos de miedo, de dolor y de tristeza aparece una iniciativa tan bonita como el Inder que lo que trataba era de llevar recreación y deporte a los barrios de la ciudad. O sea, esa fue la entrada institucional de Medellín en muchos barrios de Medellín donde no entraba ni la policía y si entraban los chalecos del Inder, o sea, a través del deporte podemos seguir transformando la ciudad, a través del deporte vamos a seguir transformando vidas. Que Dios lo bendiga, le crea nacional en la final de la Copa Colombia, ya no está Dayro. No, 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 total, pero lo voy a decir una cosa, Labo, mire hay que dar ejemplo, y uno en la vida no solo necesita buenos profesionales sino está sobre todo buenas personas y el ejemplo le tiene que dar a los niños, todos nos tenemos que comportar bien. El fútbol es un escenario donde tenemos que demostrar justamente que podemos convivir, que podemos respetarnos entre todos. O sea que las directivas de Nacional han tomado una decisión y también en ese sentido la hinchada lo pedía. Yo lo que le quiero decir a usted es que el mensaje mío como alcalde es que quienes están dentro de la cancha tienen que darle ejemplo a los que están afuera siempre viéndolos. Cuando hablamos de paz en el fútbol, cuando hablamos de respeto por el otro y todo el proceso que venimos haciendo, el ejemplo no solo es desde la tribuna. El ejemplo es en la cancha y se tiene que dar también ahí. O sea que ese tipo de cosas no pueden pasar. Que Dios lo bendiga, hombre, siga trabajando. Este es el super debate y esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Goli. Bueno, muchas gracias alcalde Federico Gutiérrez, gracias a la O. Luciano, por favor, un número del 1 al 223. 40. El número 40 corresponde a la señora María Montoya en el barrio López de Mesa. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. A ver, Osorio. 18 de 18. 18 de 18 corresponde a la señora Diana Alfaro del barrio Robledo, Medellín. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Silujano. 7 de 7. 7 de 7. Este corresponde a un señor, se llama Enrique Arboleda. Él vive en el barrio de Buenos Aires. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres. 196. El 196 corresponde a otro señor, a don Fabio García. Vive en el barrio... En el barrio qué? En el barrio Envigado, en el municipio de Envigado. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. El número 66. El número 66, Gitano, corresponde a otro señor, Brian Bedoya. Bedoya, Brian Bedoya en el barrio Belén. Seis personas ven en el programa, cuatro mujeres, dos hombres. Ya, Gitano, ¿listo? Sí, señor. Bueno, ahora sí, vamos con vitrinazo para rematar. Tengo vitrina para don Tomás Márquez y su corte. Para la gente de Ginos Pizza, para Luciani Castrillón, para Cindy Palacio, para Julián Colorado. También para Margarita o Marcela, Duque, Oquendo, Marto Oquendo, Ramón Moreno y el doctor Jorge Iván Ospina en la ciudad de Cali. Al doctor José María Acevedo, fundador de ASEP. A Félix, Diego, Mateo, Juan y al Michi en su cumpleaños. Juan Carlos Quiceno, que a esta hora nos ve en Arabia Saudita. Está de cumpleaños, Juan Carlos Quiceno, hincha de Independiente Medellín, que es amigo nuestro. Y mañana, mañana, en Tele Antioquia, mañana a Ligera 9 y 30 AM, estará invitada especial ver a la reina del despecho. En Cali, a don Tulio Gómez, un saludo muy especial, hombre. A Marco A. Mejía, un abogado especializado de Medellín. A Héctor Quintabani, nuestro ex técnico amigo de nosotros, y Julio Estrada, Junior. Para William Arboleda, en Santa Cruz, La Rosa, para los hijos de Lini, Joana, García, Karen, Carla, Sebastián, en Copacabana. Y para Lice Lorena Mesa, en Boyacala Prisas. Bueno, yo tengo por aquí vitirazo para Chucho Palacio, Carlos Vario Palacio, Juan Carlos Hurtado, y Elena Rodríguez Dubán Tuberquia, igualmente John Freddy Quintero. Bueno, y cerramos con Jorge Moná, Tatiana y Daisy Espina. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. Después me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso, felicitaciones, Michi, por el cumpleaños. ¡Bravo, Michi! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¿Está preparado para esto? No ponga en riesgo su patrimonio ni la seguridad de lo que más quiere. Proteja su hogar y negocio con un sistema de alarmas. Tome el control.